El siguiente programa contiene tres presentadores increíblemente feos. Les sugerimos cerrar los ojos cada dos minutos durante unos segundos. Los comentarios emitidos por ellos no son responsabilidad de Canal 9 ni de ningún ser humano racional. La tensión que se podría experimentar en una sala de partos se trasladó la noche de este martes a una cabina de transmisión. No era para menos. Así fue como Canal 9 y todo Costa Rica vieron nacer el noveno piso, un programa 100% nacional. Como no hay segunda oportunidad para causar una buena impresión, estos tres presentadores se encargaron de ganarse a su público desde el primer minuto al aire. Joche, Gustavo Peláez y simplemente Marvin demostraron que su química tiene un punto de encuentro y es su chispeante humor. Peláez, fiel a su estilo, habló sin Peláez en la lengua. No, 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 hay que tener nada más un poquito. En otros lugares. En otros lugares. La gente que me conoce sabe que no tiene muchos pelitos en la lengua y entonces a mí, por ejemplo, me aterra cuando yo veo que la gente quiere demostrar que puede hacer las cosas y a veces no salen. Entonces esta parodia que hice, por ejemplo, en el guión, porque yo he visto que hay gente que le quitan ese papel y se mueren, se mueren en vivo. Entonces era como un chiste de eso. Era un chiste, pero también ahí su reflexioncita de, pucha, hay que tener cuidado también con lo que uno ve. ¡Pero un aplauso para todos! El noveno piso promete desde ya convertirse en un programa donde lo correcto parece no tener espacio. No sé, hay un golpe de adrenalina. De pronto estar en vivo, empezar a ver los comentarios de la gente, que nos dijeron por el audífono, díganle a la gente que suave un toque, que se están saturando llamadas, o sea, que se están entrando demasiadas llamadas. Más bien, no dimos, digamos, a la cantidad que necesitábamos meter al aire. De ahí súper bien. Muy buena, inmediata la respuesta de Facebook. De esta forma, Canal 9 sigue firme en su objetivo, ser un medio donde la prioridad es la producción nacional, con contenidos verdaderamente distintos. Queremos lograr que en esta televisión veamos algo diferente, veamos algo, una televisión honesta. Como pudiste ver, los tres son muy honestos al cuadro, los tres dicen lo que tienen que decir cuando lo tienen que decir, ¿no? Algo que no queremos hacer es decirles qué decir. Entonces, son muy libres para hablar. Ya lo saben, de ahora en adelante su cita a los martes es en Canal 9 a las 9. donde lo espera un departamento muy poco convencional.